tocar a aceptar para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Listo. Entonces, en esta ocasión el profesor Juan Díaz Godino presentará la experiencia titulada Analiza Tenocemiótico de la Emergencia y Evolución del Razonamiento Nacional. Juan Díaz Godino es licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid en España y doctor en Matemáticas por la Universidad de Granada. Desde 1977 ha trabajado como profesor de Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas para la formación de profesores. Es catedrático jubilado de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística de la Universidad de Granada. Ha promovido y coordinado un grupo de investigación interuniversitario sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en Didáctica de las Matemáticas, en cuyo seno se ha desarrollado el enfoque ontosemiótico. Desde el conocimiento y la instrucción matemática, marco teórico específico para la educación matemática. En Google Académico tiene un índice H de 80 y un total de 27.952 citas. Entonces, a continuación, doy paso a nuestro ponente Juan Díaz Godino. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Este público es todo suyo. Bueno, buenos días para todos los que están viéndonos y escuchándonos desde Latinoamérica. Y buenas tardes para los que estén en horario aquí europeo. Bueno, primero que de nada, pues agradezco a Mariana y a Pedro Gómez la oportunidad de participar con esta conferencia en el marco de su programa, de su proyecto. Y entonces el tema que yo les he propuesto de tratar en esta ocasión es un ejemplo de aplicación de alguna de las herramientas de marco teórico que venimos desarrollando, el enfoque ontosemiótico, al concepto de función y al razonamiento funcional. Yo creo que es un tema fundamental, crucial dentro de la matemática. Y bueno, esta perspectiva, digamos, de tipo antropológico que damos nosotros de la matemática, pues creo que puede ser interesante para los profesores en general y para los estudiantes de maestría y doctorado. Entonces, la idea es desarrollar un, digamos que para poder desarrollar de una manera adecuada el razonamiento funcional y comprender el concepto de función por parte de los estudiantes, pues necesitamos tener atención, prestar atención al diseño y la planificación de la enseñanza de las funciones desde los primeros niveles educativos. Esto supone el tener que considerar una diversidad de significados para las funciones y que esos diversos significados deben estar articulados de una manera progresiva, teniendo en cuenta, digamos, los distintos niveles de generalidad, de formalización que conlleva cada uno de esos significados, que por consiguiente tenemos que tenerlos en cuenta, digamos, en los diferentes momentos, digamos, del proceso formativo. En la conferencia propongo, primero vamos a hacer una revisión sintética de algunos estudios de tipo histórico y epistemológico sobre la función, utilizando, como digo, algunas herramientas del enfoque intersemiótico. Algunos de ustedes saben que llevamos más de 30 años interesados en los fundamentos de la investigación en didáctica de las matemáticas y que, bueno, pues tenemos algunas herramientas, algunas ideas que consideramos útiles para comprender realmente el trabajo tanto de investigación como de la práctica docente. En particular voy a aplicar la interpretación que hacemos del significado en términos de sistemas de prácticas operativas y discursivas relativas a la resolución de tipo de problema. En realidad, el contenido, digamos, de esta presentación, de esta conferencia, voy a seguir un artículo que ha sido publicado muy recientemente en una revista de nueva creación en la Universidad de los Lagos, que se llama RIME. El artículo se llama como el enfoque endosemiótico de la emergencia y evolución del razonamiento funcional. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de leer ese artículo, aunque bueno, está en inglés y posiblemente la conferencia que yo les voy a dar puede ayudar a comprender alguna cosa. De acuerdo con investigaciones previas, nosotros identificamos distintos significados para la función que puede ser considerada como parte de un significado global o de referencia y que es necesario, digamos, reconstruir ese significado global para poder tener criterios para la planificación y la gestión de los procesos de desigualdad aprendizaje. Entonces, este estudio aporta una visión complementaria de otras investigaciones que describen esa emergencia del concepto de funciones matemáticas desde un enfoque histórico y epistemológico. Entonces, la motivación que nos lleva a centrar, digamos, esta atención sobre este concepto matemático la encontramos bien descrita en Hans Freudenthal, en su libro de la fenomenología didáctica, donde encontramos esta cita que es interesante, para mostrar la importancia del concepto de funciones. Freudenthal dice, las funciones están por todas partes en la matemática y en sus aplicaciones, aunque vienen etiquetadas, nombradas de diversas maneras. En algunos casos se habla de aplicación, transformación, permutación, operación, proceso, funcional, operador, secuencia, mofismo, funtore. Decidéis que hay una serie de términos que se utilizan, pero con la misma idea. Se prefiere hablar de función, si el conjunto de valores es numérico, de aplicación y transformación, proceden del campo de la geometría, pero sirven también con diversos atributos en estructuras algebraicas, con el hecho de que se usa el término de morfismos, ¿verdad? Es decir, que entonces vemos que es importante, muy importante dentro de la matemática este concepto, aunque aparece nombrado y concebido, digamos, de diferentes maneras. En algunos antecedentes, no voy a meterme aquí con detalle, ¿verdad? Clarificar la naturaleza y emergencia de las funciones ha sido el centro de atención de múltiples trabajos, de tipo histórico y epistemológico, aquí cito algunos, de Rob Diller, Kleiner, Anders Farr, Juskevi, hay una serie de artículos, en ese enfoque, con un enfoque más bien de tipo histórico y epistemológico, pero también ha sido objeto de estudio en el campo de la educación matemática, con el objetivo de describir y explicar las dificultades que tienen los estudiantes en la comprensión de ese concepto, ¿no? Aquí cito también algunos, por ejemplo, en los artículos de los estudios de Dubinsky, Ruiz Higueras, es una compañera que hizo una tesis doctoral hace ya tiempo, en el año 94, sobre el tema, Ana Sertinska también ha trabajado, Trucillo, Bine y Dreff, es decir, múltiples autores han investigado desde el punto de vista de la educación matemática. Justualmente se ha puesto, digamos, el énfasis en las distintas definiciones que se han ido caracterizando en los momentos históricos de desarrollo del concepto de función, o bien, como digo, las dificultades de comprensión con el estudiante. Y ha predominado una visión más bien de tipo conceptual de la matemática, la matemática como un sistema de conceptos, muy bien, ¿no? Pero dejando entonces en un segundo plano los problemas y las prácticas matemáticas que motivan la emergencia, la evolución del razonamiento funcional. Este enfoque también ha relegado, es el enfoque conceptualista, la caracterización de niveles de desarrollo desde la perspectiva histórico-cultural. Entonces vamos a enfatizar ese aspecto pragmático de los conceptos matemáticos, el uso que se hace de los conceptos y también el reconocer la complejidad de las sucesivas, digamos, generalizaciones del concepto, que da lugar a tener en cuenta distintos niveles de desarrollo. Entonces, en este artículo, en ese trabajo, aplicamos estos supuestos, como he dicho, del enfoque entorsemiótico, para analizar cómo ha emergido el concepto de función y tratar de caracterizar diversos significados, que nosotros llamamos significados parciales, ¿verdad?, que se le atribuyen a ese concepto. Bien, también el modelo de niveles de algebraización de la actividad matemática que hemos elaborado en el marco del enfoque entorsemiótico, pues hay varios trabajos que están disponibles en una página, en el repositorio web que tenemos en la Universidad de Granada. Bueno, pues también hemos desarrollado una perspectiva del razonamiento algebraico, en el que distinguimos distintos niveles de algebraización que se pueden aplicar al caso de las funciones y del razonamiento proporcional, como ahora trataré de explicitar. La cuestión de qué se hace realmente con un objeto matemático como es la función, para qué sirve ese objeto, es fundamental en la reconstrucción de los significados, de las funciones, que proponemos desde nuestro marco del tiempo, porque los problemas, las situaciones de problemas son la razón de ser de cualquier objeto matemático, y es porque es el motivo de la actividad matemática. En nuestro planteamiento es central una concepción de la matemática como actividad, actividad de resolución de problemas matemáticos, entonces en el centro están los problemas matemáticos, pero sin tener de vista que en esas prácticas matemáticas se intervienen la diversidad de otros objetos, entonces ese es un poco nuestro planteamiento. Este sistema de prácticas operativas y discursivos, es lo que hace la persona y lo que dice la persona, las personas implicadas en la resolución de problemas, como digo, este sistema de prácticas que se realizan para dar solución a determinados problemas de identificación, en este caso de dependencias, entre variables, o variación, la correspondencia entre variables, como también el análisis y la predicción de comportamientos, el fenómeno correspondiente, pone en juego diversos tipos de objetos, de tipo lingüístico, conceptual, proposicional, procedimental, argumentativo, y también diversos procesos matemáticos, de representación, de traducción, de definición, etcétera, ¿no? Y que toda esa complejidad de prácticas, de objetos y de procesos deben de ser tenidas en cuenta en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier tema. En este caso lo que voy a tratar es de ejemplificar estas ideas, ¿verdad?, en un caso concreto como es el de las funciones. Esta visión ampliada de la actividad matemática y su motivación a efectos de resolución de problemas y el uso de una trama de objetos y procesos es lo que nosotros incluimos en este constructo, en esta idea de razonamiento funcional. Es decir, no se trata entonces del estudio solo de la función, del concepto de función. No se trata de algo más amplio, más general, ¿verdad?, y que pone el acento, pone la mirada en la actividad matemática, de dónde la motivación de esa actividad, la complejidad también de esa actividad matemática. Y todo eso es lo que vamos a llamar razonamiento funcional cuando en esa actividad lo que interviene es ese objeto específico que llamamos función. La aproximación histórica y cultural, o sea, epistemológica que hacemos en este trabajo, nos lleva a usar la expresión, como digo, de razonamiento funcional en lugar de pensamiento funcional, como suele también usarse con frecuente, porque pensamos que la idea de pensamiento funcional enfatiza una mirada de tipo más cognitivista, psicológico, y la perspectiva del razonamiento funcional es más amplia en el sentido que acabo de decir. ¿Cuáles son las cuestiones que nos planteamos nosotros en este tema? Primero es, ¿cómo ha evolucionado el razonamiento funcional en las diferentes etapas históricas? ¿Qué significados se han ido atribuyendo al concepto de función, a lo que hoy llamamos concepto de función? ¿Cómo se distinguen los diversos significados según niveles de generalidad y de formalización? ¿Y qué implicaciones educativas se derivan de esta visión global de la función y del razonamiento funcional? Entonces, estos son los temas que desarrollamos en el artículo que he mencionado y que vamos a tratar de explicar ahora. Para responder a estas cuestiones es necesario adoptar un marco teórico que proporcione herramientas para analizar la actividad matemática y los objetos, la trama de objetos y procesos que intervienen. Es necesario asumir que para un objeto matemático hay una pluralidad, una diversidad de significados y aportar criterios para identificar distintos niveles de generalidad y de formalización en esa actividad matemática. Entonces, ya hemos mencionado varias veces esta idea del enfoque introsemiótico, que es este marco teórico que algunos hablan muy de hablar. Pero, en fin, aprovecho de esta ocasión para mencionarles a ustedes si tienen alguna idea y han visitado el depositorio web del enfoque introsemiótico, verán que hay una gran cantidad de artículos que hemos ido publicando a lo largo de unos 30 años que venimos trabajando sobre este tema. Bien, entonces he sentido la necesidad de tratar de hacer un compendio, una sistematización. Y aquí les anuncio que dentro de unas pocas semanas va a ser publicado un libro con el título de Enfoque introsemiótico en educación matemática, fundamentos, herramientas y aplicaciones. Va a ser publicado por Marlborough Hill en la colección de Aula Magna. Entonces, todavía no va a estar disponible en la modalidad de acceso abierto, por eso les anuncio. También el que quiere escribirlo podrá conseguir. Pero, en fin, como digo, toda la herramienta del enfoque introsemiótico van a estar de una manera sistemática y más simplificada en este texto. Ahí desarrollamos, vemos que este marco teórico se compone en realidad de una única teoría, la singularidad, en este libro lo vamos a presentar como cinco teorías. Hay una teoría ontosemiótica de la actividad matemática, una teoría del significado y de la cognición. Vemos que en la base de todo el modelo son planteamientos de tipo ontológico, epistemológico y semiótico, y cognitivo. Y estas herramientas sirven para elaborar una teoría de diseño educativo e instruccional, una teoría de la idoneidad, y finalmente una teoría de desarrollo profesional docente. Entonces, vemos que pensamos que con este nuevo enfoque va a ser más comprensible dentro de la complejidad, porque entendemos que, o sea, algunos de ustedes pensan, bueno, esto es demasiado complicado, pero es que el trabajo del educador matemático desde el punto de vista de la práctica y con respecto de la investigación es complejo y necesita herramientas complejas. Bien, este diagrama que aquí pongo refleja bien, es el constructo que llamamos, o la herramienta que llamamos configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos. Vamos a tratar de ponerla a funcionar en el caso de las funciones. Y refleja bien esta concepción de partida de concebir la matemática como actividad, como actividad de las personas enfrentadas a resolver un tipo de clase de problemas y en esa actividad se hacen cosas, se hacen y se dicen cosas en las prácticas operativas y discursivas que tienen lugar en un contexto ecológico determinado. Vemos que en el centro están los problemas, están las prácticas en un contexto y que en esas prácticas interviene una diversidad de objetos, lingüísticos, proposiciones, procedimientos, etc. No voy a entrar en el detalle, luego vamos a tratar de tenerlo en el detalle. Otra idea también importante, la idea de los significados, es decir, que la matemática como actividad se refleja en un modelo de una teoría semiótica, y distinguimos significados institucionales, significados personales, y dentro de los significados, diversidad de significado, un significado de referencia, pretendido, etc. No voy a entrar en el detalle de estas herramientas, pero porque ahora vamos a ilustrar la idea de reconstruir un significado de referencia global de un objeto como es el de las funciones, que es el primer paso que consideramos necesario dar cuando abordamos un estudio de un tema matemático. Es decir, es clarificar qué es ese objeto, qué es ese contenido matemático, y los diversos significados que se le pueden encontrar. Bien, todavía paso a ilustrar o ejemplificar esta idea de los significados parciales del concepto de función. Entonces, hemos distinguido en este estudio que hemos hecho, tampoco es un estudio, digamos, claro, hay investigaciones hechas por historiadores y por filósofos de la matemática, muy sistemático, muy riguroso. Nosotros hemos hecho una relectura desde con la óptica del enfoque entosemiótico, y caracterizamos estos seis significados. Un significado operatorio, tabular, gráfico, geométrico, analítico, como correspondencia arbitraria y el significado de tipo concluyente. Entonces, en la primera etapa, digamos que podemos calificar como la etapa 1 de antigüedad, identificamos un significado que caracterizamos como operatorio tabular. Entonces, la solución de problemas de previsión de cantidades desconocidas mediante la tabulación de datos aparece en los primeros registros históricos de la actividad matemática en Babilonia y en Egipto, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo. Estos matemáticos utilizaban ampliamente en sus cálculos tablas sexagesimales de recípro, cuadrado, de raíces cuadradas, etc. Y las tablas de distintos, de diferentes tipos, se utilizaron en astronomía, ¿verdad? Para la compilación de efemérides, etc. En el trabajo matemático que realizaban estos matemáticos antiguos, ¿verdad? Panilonios, egipcios y griegos, se observan rasgos que indican el manejo implícito de reglas de tipo generales, que es lo que caracteriza un poco el trabajo matemático, ¿no? La generalidad. No se limitan a una simple tabulación de datos empíricos, sino también hacían, por ejemplo, interpolaciones y extrapolaciones, indicando el reconocimiento de objetos con un cierto grado de generalidad. En definitiva, no se encuentra en esos trabajos el objeto-función, como ahora lo usamos, pero sí hay elementos que son característicos del razonamiento funcional. Como síntesis de esta etapa, fijaros que nosotros, lo que nos miramos en nuestro análisis es cuáles son los problemas. Se abordan problemas particulares de cálculo de cantidades de magnitudes a partir de la relación de dependencia entre magnitudes. Se trata de aplicaciones principalmente de extramatemáticas, de astronomía, de grimensura, aunque también hay algunos aspectos intramatemáticos. Por ejemplo, se calculan, como he dicho, tablas, se hacen tablas para calcular cuadrados, cubos, raíces, cuadradas. O sea, es una cuestión intramatemática, realmente. Y se elaboran procedimientos y se identifican propiedades con un primer grado de generalidad. Con lo cual, con eso llamamos, aquí ya identificamos un nivel único de razonamiento que llamamos protofuncional. Bueno, hay una etapa 2 de la Edad Media donde aparece este significado operatorio gráfico. Entonces, en el siglo XIV hay unos matemáticos que se suelen referir a las escuelas de Oxford y a las escuelas de París y hicieron progresos en la solución de problemas geométricos y cinemáticos y de movimientos con procedimientos diversos, particularmente tipográficos, que involucran relaciones de dependencia entre varias. Entonces, para Porésme, por ejemplo, habla de las cualidades o formas que son fenómenos como el calor, la luz, el color, la densidad, la distancia, etcétera, que pueden tener diferente grado de intensidad y que en general cambian continuamente dentro de unos límites. Entonces, en esta etapa se continúa con el estudio de casos también concretos de dependencias entre dos magnitudes y se usa un lenguaje ordinario, numérico y tabular y se complementa en este caso ya con un lenguaje de tipo gráfico. se introducen conceptos abstractos como velocidad instantánea o puntual, aceleración, cantidad, variable, que se concibe como un grado o flujo de cualidad, o sea, haya abstracciones pero de carácter, con un carácter entínico. Y a este nivel nosotros lo podemos calificar en este modelo de niveles de algebraización como protofuncional. No aparece todavía de una manera explícita el objeto de función, por eso hablamos de protofuncional. Luego pasamos a la etapa tercera de un periodo más moderno que identificamos de significado geométrico algebraico. Estamos ya en el siglo XVII y tuvieron lugar nuevos progresos en matemáticas con un fuerte impacto en el desarrollo del razonamiento funcional, en particular la creación del ángel ahora simbólica junto con la ampliación del concepto de número que al final del siglo XVI abarcaba no solo el campo de un número real es sino también los complejos. Estos avances eran necesarios para la introducción del concepto de función como una relación entre conjuntos de números en lugar de cantidades y para la representación analítica de las funciones mediante formas. Ya vemos cómo se van desprendiendo los aspectos empíricos. En esta etapa 3 del periodo moderno del siglo XVI y XVII empezaron a prevalecer las expresiones algebraicas para expresar la relación entre cantidades geométricas y cinemáticas la relación con el movimiento. Aunque el foco principal de los trabajos de Descartes, Newton y Lane entre otros es el estudio de las curvas el constructo de función comienza su emergencia de manera explícita razón por la que ya hablamos en esta etapa de un nivel 3 de razonamiento funcional porque ya aparece el concepto de función empieza a definirse. En una etapa 4 aparece digamos el nuevo identificamos un significado nuevo significado analítico. Durante las primeras décadas del siglo XVIII el cálculo se fue desligando gradualmente de su origen geométrico. El aparato algebraico que fue desarrollado por Newton y Lane fue aumentando y explotado por los sucesores para resolver problemas no directamente relacionados ya con la geometría de Kuhl. Las fórmulas que relacionaban al variables y sus diferenciales empezaron a cobrar vida propia independiente del objeto geométrico fue Leibniz y Johann Bernoulli buscaron entonces un concepto para expresar esa nueva realidad y finalmente dieron con esta idea de función concepto que todavía no había sido necesario diríamos en etapas previas por el tipo de trabajo que estaba haciendo. Con Euler el concepto de función ligado a sus expresiones analíticas se consolida como el constructo clave de la actividad matemática pura formal que caracteriza el análisis matemático. Se abordan problemas de clasificación de los tipos de funciones y sus propiedades la continuidad la derivabilidad ya veis estamos tratando de otras clases de problemas básicamente intramatemáticos. El tipo de actividad matemática que se realiza en esta etapa histórica en la que intervienen de una manera central el concepto de función explícitamente definido y con el que se opera además tenemos un nuevo objeto se define y con él se opera para producir nuevas funciones nos lleva a asignar entonces un nuevo nivel nivel 4 de retenimiento funcional a esa etapa. La etapa 5 a mediados del siglo XVIII la interpretación de las funciones como expresiones analíticas resultó ya inadecuada para el tipo de problemas que estaban abordando de modo que durante ese periodo se introdujo una nueva definición general de función que más tarde se aceptó universalmente la función como correspondencia arbitraria entre elementos de conjunto numérico esto viene dado por un dirislein tiene lugar por tanto una nueva generalización del concepto de función que vamos a interpretar como un nivel quinto de razonamiento funcional ya en la etapa digamos 6 la noción de función como correspondencia entre conjuntos arbitrarios se fue imponiendo gradualmente en la matemática del siglo XX en esta etapa se introduce la definición conjuntista y la función se convierte en el concepto que vertebra digamos toda la arquitectura de la matemática entonces este nivel 6 de razonamiento funcional se caracteriza por tanto por el uso que se hace de las estructuras algebraicas abstractas del serpaje funcional y todo lo que entonces vemos que por supuesto que es posible identificar otros significados distintos incluso estos en síntesis anteriores que es componerlos en otros pero bueno este modelo de estos 6 tipos de significado y sus niveles de razonamiento son digamos útiles para el punto de vista educativo entonces nos lleva esta síntesis de este gráfico refleja un poco esta evolución hay niveles de razonamiento funcional que tienen lugar digamos un desarrollo progresivo a lo largo del tiempo entonces en este diagrama resumimos la evolución del punto de función y de los niveles es importante reconocer que a partir del momento en que aparecen definiciones explícitas de función Bernury y Euler tiene lugar un cambio sustancial en la naturaleza del concepto y en el tipo de actividad como ocurre a nivel digamos de la génesis del concepto a nivel personal digamos a nivel cognitivo según propone la teoría de desarrollo cognitivo se pasan de una etapa operatoria profesional a la etapa objetual en la que el concepto forma parte de esquemas cognitivos que permiten al sujeto comprender tomar decisiones y actuar en el sentido similar y a nivel histórico cultural o genético la función pasa a formar parte del conjunto de objetos matemáticos como de muy medidas figuras geométricas se inventan diferentes tipos de funciones que modelizan una variedad de fenómenos se estudian sus propiedades específicas como hemos dicho la continuidad la debilidad etc lo que permite definir nuevas funciones y desempeñan un papel en un nuevo nicho digamos en un contexto ecológico caracterizado por la formalización la generalización y el ritmo es importante vemos esta diferenciación y esta progresión sucesiva en la generalidad y en la formalidad la evolución histórica del conjunto de función refleja la tendencia o la actitud propia del trabajo matemático de generalizar los contextos para resolver problemas cada vez más complejos y más generales bien así la formulación de la función en términos de correspondencia entre los elementos del conjunto según criterio arbitrario no necesariamente mediante expresiones analíticas responde a necesidades de dar cuenta de trabajos con funciones que no se podían dibujar ni expresar algebraicamente como es la función de Dirichlet son problemáticas son problemas distintos muy distintos de los que hay en las diferentes etapas otro salto cualitativo es el uso del lenguaje algebraico en el estudio de las funciones con el que se aborda fundamentalmente la conservación de las estructuras como resultado de aplicar los milfines como puso el manifiesto freudental existe una gran variedad fenomenológica en la que interviene el objeto de función que junto con diversas formas de expresión y procedimientos proposiciones de argumentos caracterizan el razonamiento funcional pero nos podemos preguntar si es posible identificar algún rasgo común que justifique el uso de un mismo término de función para nombrar a esta variedad de significados yo diría incluso a esta variedad de objetos distintos entonces yo diría que la idea de dependencia covariación y predicción es el nexo en el punto de que conecta los tres primeros significados del hecho de la función esta dependencia puede ser expresada de manera particular gráfica o analítica pero en todos los casos se relacionan elementos variables de conjuntos numéricos con otros números la idea de variabilidad y dependencia se pierde en el significado conjuntista más general aunque persiste la idea hay una idea que persiste que es la de conexión correspondiente entre objetos basada en algún tipo de regla o criterio entonces en el trabajo en el artículo que le sugiero leer aparece este diagrama en el que ejemplificamos con el ejemplo de la función lineal igual a 2x como aparecen que se podrían digamos hacer corresponder o ilustrar en los diferentes momentos en los diferentes significados y los diferentes momentos históricos con este ejemplo específico de la función lineal ¿no? empezar con una primera etapa digamos en el que aparece pues solamente una por ejemplo en este caso va a hacer corresponder a los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5 en doble del número ¿no? 0, 2, etc. Entonces también en el momento gráfico puede aparecer una gráfica como esta cuando se pasa a utilizar las expresiones algebraicas pues aparecerán las expresiones de la forma igual a los x con x sin el número real después habrá otro momento en el que ya se empiecen a estudiar no una función particular sino familias de funciones y igual a a por x con a un parámetro etcétera ¿no? Entonces ahí se ve lo que es interesante es que aparecen objetos abstractos nosotros en el lenguaje del enfoque intrasimétrico hablamos de objetos intensivos para referirnos a los objetos abstractos de diferentes niveles de abstracción en generalidad entonces en una primera etapa aparece este nivel hay un objeto de función de primera especie cuando aparece la gráfica y la función igual a los x sería como de segunda especie y luego a medida que vamos generalizando tenemos hasta digamos distintas especies ligadas a ese grado de generación bien a ver en el nivel 1 entonces la representación tabular indica que se usan colecciones finitas de números naturales particulares por lo que la representación tabular es un ejemplo de un objeto intensivo abstracto de primer nivel o primera especie en el nivel 2 la gráfica continua indica la presencia de intervalos de números reales en los que la relación funcional se puede interpolar y extrapolar a números cualesquiera razón por la que se interpreta como un objeto más genérico más extracto más intensivo en el nivel 3 la representación simbólica expresa al mismo nivel de generalidad en el nivel 4 la presencia de parámetros de parámetros refiere a una familia de funciones e implica por tanto un incremento en el grado de generalidad y por consiguiente en el tipo en la especie de función que hay presente en el 5 el incremento en la especie de intensivo de generalidad se deriva del cambio en la generalidad del dominio y del rango de la función que pasan a ser de conjuntos numéricos cualesquiera a y la expresión no necesariamente analítica mientras que en el último nivel se pasa a un nuevo grado que es al considerar la relación entre conjuntos con la izquierda bien vamos a ver entonces pasamos ya tenemos un poco tiempo bien a ver algunas implicaciones para la educación matemática el análisis del significado global del cuanto de funciones es necesario para abordar cuestiones relacionadas con las transformaciones y adaptaciones que los saberes matemáticos deben tener en los diferentes niveles educativos el aprendizaje por parte de los estudiantes en particular las dificultades y niveles de conocimiento y comprensión y el diseño de procesos institucionales con máxima idoneidad didáctica relativa a los diversos contextos o sea que vemos que este significado lo que queremos decirles es que este estudio de estos distintos significados y su articulación y su razón de ser es importante desde el punto de vista educativo para la traducción didáctica el diseño y la comprensión de las dificultades el modelo de significado holístico o global ayuda a relativizar la comprensión y ser consciente de la complejidad de práctica objetos y procesos que se tienen que tener en cuenta en el progresivo desarrollo de tratamiento de funcionar entonces la historia nos dice cuándo y por qué y de qué forma el concepto de función se introdujo en la matemática y las razones de su progresiva generalización hemos visto que la definición conjuntista y sus aplicaciones en el alfa o la abstracta y la tepulofía y otros campos se introdujo para abordar cuestiones de matemática pura que nada tienen que ver con la matemática del cambio y la covariación que es la que realmente hay que estudiar digamos en los primeros niveles educativos y los estudios educativos y secundarios la enseñanza del concepto de función debe tener en cuenta estos diversos significados identificando criterios para la selección de los que sean más aptos o idóneos para los diferentes niveles educativos y cómo ir progresivamente articulando los estadios o fases en la construcción por los estudiantes del concepto de función que proponen otras teorías cognitivas como por ejemplo la teoría APOS o la concepción operacional y estructural de NSFAR deberían ser aplicados a cada una de las especies es decir a veces en los estudios por ejemplo que hace Dubinsky y colaboradores o el mismo análisis que hace NSFAR se habla del concepto de función pero es que estamos viendo que no hay un objeto de función hay múltiples objetos de función y estos esos procesos digamos de aprendizaje esas teorías cognitivas habría que desarrollarlas en cada tipo de infección como un ejemplo complementario yo les sugiero que lean un artículo que hemos publicado en la revista IEM en el que está centrado en el concepto de proporcionalidad y por consiguiente también la función lineal este artículo modelo antosemiótico de referencia de la proporcionalidad e implicaciones para la planificación curricular en primaria y secundaria este trabajo es complementario desde que yo le estoy contando ahora sobre los significados del objeto de función porque en realidad la proporcionalidad entra en juego la función lineal también y entonces este diagrama que aquí he incluido pues se corresponde también a un modelo de niveles de algebrización del objeto del concepto de proporcionalidad llegando a los niveles ya por ejemplo en la educación secundaria al estudio de la función lineal familias de funciones lineales etcétera y para pasar ya la universidad al estudio de espacio de medida aplicación lineal etcétera es decir este trabajo que está disponible en la revista IEM pues puede ser complementario y un ejemplo digamos más concreto bien no vamos a voy a avanzar un poco porque quiero tener oportunidad de conversar con ustedes a los preguntas ¿qué conclusiones podemos sacar? el análisis que hemos hecho de la función nos lleva a la conclusión de que parece poco adecuado hablar del objeto de función en singular o al menos reconocer que es objeto de una estructura interna compleja cada una de esas posibles definiciones lleva aparejada una configuración de práctica objetos y procesos lo que llamamos una configuración endosemiótica todas ellas interconectadas formando un conglomerado de configuraciones de prácticos y procesos es cierto que los distintos objetos de función comparten algunos rasgos o parecido de familia que lleva a hablar del concepto de función pero cuando estamos interesados en los procesos de enseñanza y aprendizaje no se puede empezar digamos la casa por el tejado esto es por el objeto de función más general y abstracto como a veces encontramos en algunos en algunos libros incluso lograr ese nivel superior de reconocimiento funcional no será posible si previamente no se han trabajado los niveles previos el reconocimiento ya hablamos un poco con las implicaciones para la formación de profesora el reconocimiento de los diversos significados de las funciones constituye un aspecto importante de lo que nosotros llamamos faceta epistémica el contenido matemático en sí del conocimiento didáctico y matemático del profesor que es requerido para que digamos la enseñanza tenga unas características aptas sobre la idónea como dice nuestro colega Miguel Rodríguez el desempeño como profesores se puede ver seriamente perjudicado si no se complementa con una profundización en la formación epistemológica específica sobre la pluralidad de significado del objeto matemático y las configuraciones de objetos de procesos en los cuales cristalizan esos significados en el contexto educativo preuniversitario la función va progresando desde las representaciones tabulares sencillas muchas veces asociadas al problema de proporcionalidad directa con números naturales hacia representaciones gráficas y simbólicas en relaciones algebraicas o trascendentes entre conjuntos numéricos en progresivo grado de generación esta evolución no es una mera acumulación de saberes lineales sino que suponen un verdadero reto epistemológico que ha redado ha sido un reto importante para los matemáticos a lo largo de la historia ya un poco para terminar el profesor de matemáticas de un nivel educativo debe reconocer las matemáticas escolares de ese nivel pero también debe poder articular esos conocimientos con los correspondientes a niveles superiores esto supone conocer los diversos significados del objeto matemático tanto los informales porque habrá que son informales como los formales y su interconexión la identificación por parte del profesor de los objetos y procesos que intervienen en las prácticas matemáticas debería ser una competencia que le permitirá comprender la progresión de los aprendizajes gestionar los procesos de institucionalización y evaluar las competencias matemáticas de los estudiantes en fin y ya con esto termina esta presentación creo que tendremos tiempo para conversar vamos a ver si es ok no sé si se ha oído bien se ha entendido bien perfectamente muchísimas gracias profesor Godín bueno aquí hay una pregunta de Cristian que dice ¿qué opinas de la construcción del concepto de función a partir del concepto de razón? bueno es una etapa claro es decir en el artículo que he mencionado sobre la proporcionalidad que le sugiero que lo vean en la revista AYEM nosotros hacemos un estudio de la proporcionalidad claro y hay y hay un momento en el de en ese proceso progresivo de construcción del concepto de función que ya vemos que es una cosa digamos que requiere tiempo porque son múltiples significados entonces en una primera etapa en el primero nos enfrentamos con con la razón claro con el concepto de razón y enseguida vamos a tener posibilidad de poner el énfasis en las correspondencias entre cantidades ¿verdad? y por consiguiente progresivamente pasar al concepto de función la función lineal el estudio de la función lineal como un ejemplo como primer caso de estudio de una función es decir la función lineal pues va a ser el primer ejemplo de estudio de un ejemplo de la función así que me parece muy pertinente gracias aprovecho que Cristóbal está preguntando por tu dirección para pedirte el favor de que si puedes por favor compartir tu dirección de correo electrónico en los comentarios para que las personas puedan de pronto escribirte hacerte alguna pregunta de pronto preguntar por alguno de los artículos que mencionaste y aprovecho para mencionarles a todos que las diapositivas que el profesor mostró durante la charla están disponibles tanto en el repositorio como en la página del proyecto entonces el profesor mencionó muchos artículos que nos sugería leer por lo que si alguno quiere enfocarse un poco más en ello puede entrar a las diapositivas buscar el nombre del artículo y una duda al final mencionabas entre las conclusiones que el profesor de matemáticas de nivel educativo debe conocer las matemáticas escolares desde ese nivel pero también debe poder articular esos conocimientos correspondientes a niveles posteriores ¿podrías por favor darnos un ejemplo que desarrolle un poco más esta idea de cómo articular estos conocimientos posteriores a algo actual? digamos que a veces cuando se está enseñando los niños hasta ese momento lo están aprendiendo ¿no es un poco complicado traer esos conocimientos a futuro o cómo podríamos articular estos conocimientos? Bueno o sea nosotros hemos desarrollado también un modelo de conocimientos y competencias del profesor de matemáticas entonces en ese modelo nosotros reconocemos que hay un componente el conocimiento de la matemática en sí lo que llamamos conocimiento matemático per se y ahí distinguimos el conocimiento común y el conocimiento digamos avanzado del contenido entonces el conocimiento común diríamos si un profesor está trabajando en educación primaria o en educación secundaria en ciertos niveles pues sería ese conocimiento que en cierto modo va a estar compartido con los estudiantes ¿vale? ahora el profesor de matemática claro tiene que dominar a fondo tiene una visión de esa matemática que comparte o pretende compartir con sus estudiantes en cierta manera ¿no? pero claro todo el proceso de diseño y de comprender también las dificultades y sobre todo de ir progresivamente construyendo un currículum digamos coherente necesita también un conocimiento de las matemáticas digamos que se estudian en algunos ciclos posteriores es decir si es un profesor de educación primaria parecería razonable que la matemática que se estudia en secundaria pues también digamos tenga un cierto conocimiento y competencia para poder articular entre la primaria y la secundaria o si es un profesor de secundaria ¿verdad? pues tiene que tener uno y de hecho así ocurre ¿no? un conocimiento de la matemática por lo menos de los primeros cursos universitarios es lo que nosotros estamos diciendo ahora en el caso concreto del objeto función ya hemos visto que el objeto función aparece desde en esos primeros operaciones de esas tablas de correspondencia y entonces pero progresivamente van digamos complejificándose ahora ¿hasta qué punto el profesor de primaria porque el profesor de primaria también tiene que tener un conocimiento de las funciones sobre todo las funciones lineales de la proporcionalidad etcétera ¿no? entonces ¿hasta qué punto tiene que tener también un conocimiento de verdad sobre las funciones más complejo? bueno es un tema que yo no tengo una receta y es un tema abierto de cuáles que habría que investigar y bueno también un compromiso entre digamos los programas ya entran en juego los programas de formación el tiempo disponible para hacer esos programas de formación es decir es un tema muy complicado en el que yo no tengo ninguna receta ¿no? lo que sí se puede estar parece claro es que el profesor tiene que tener un conocimiento de lo que comparte con su estudiante y de los primeros niveles posteriores no puedo decir nada más de acuerdo muchas gracias Mariana Arváez tiene una pregunta y es ¿qué recomendaciones se podrían dar para innovar el currículo a partir de la visión autosemiótica desde el objeto de función y de manera general con otros conceptos? a ver repite repite un poco ¿te ha puesto en el chat o no? sí es la penúltima pregunta a ver ¿qué voy a pensar? dice ¿qué recomendaciones se podrían dar para innovar el currículo a partir de la visión autosemiótica del objeto y de manera general con otros conceptos? bueno a ver nosotros desde esa perspectiva enfoque autosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática ¿verdad? nosotros lo que proponemos primera etapa aparte de considerar la matemática como actividad básicamente actividad orientada a la resolución de problemas ¿verdad? entonces o sea digamos esa idea que digamos no es novedosa y es compartida o sea este planteamiento de la enseñanza centrada en problemas o la resolución de problemas no es nada novedoso porque con mucha frecuencia encontramos otro enfoque marco teórico en los cuales se le da un papel fundamental a la resolución de problemas y a la trabajo con proyectos por ejemplo lo que nosotros estamos diciendo es tener una visión compleja del contenido matemático de cada objeto matemático de esta manera que hay para cada objeto para cada contenido una diversidad de significados desde el punto de vista institucional histórico cultural diríamos ¿no? entonces el reconocer esa diversidad de significado y que por consiguiente es necesario tenerlo en cuenta en la planificación del currículo ¿no? de modo que hemos introducido otras herramientas como es la la idoneidad didáctica ¿no? lo que pretende es que se aspira de que el proceso educativo institucional tenga la mayor idoneidad didáctica posible ¿no? esa idoneidad didáctica tiene un componente una faceta que es la idoneidad epistémica la idoneidad del conocimiento matemático en sí y la primera etapa que se recomienda o el primer aspecto es reconocer esa diversidad de significados ¿verdad? ¿con qué es la finalidad? con la finalidad de tomar conciencia de ello y de planificar su distribución a lo largo del tiempo además hay diversidad de significado con diversidad de grado de generalidad y de formalización hay unos significados intuitivos que están en la base de todo que progresivamente se van formalizando y se van generalizando entonces empezar digamos por los significados más intuitivos relacionados con la vida cotidiana o con la práctica para progresivamente ir los complejificando sencillamente lo que nos estamos aportando es tener en cuenta la idoneidad epistémica y optimizar esa idoneidad epistémica a base de distribuir y planificar la reconstrucción la construcción progresiva de los distintos significados del objeto humanitario yo creo que con eso he respondido algo tu pregunta ok desde facebook tenemos otra y es ¿puede el análisis histórico del razonamiento funcional dar indicaciones de los errores en los que los estudiantes incurren y cómo abordarlos en clase? o sea si encontramos a ver es la última pregunta ¿no? que hay aquí el envío que estamos haciendo en la otra red social entonces si quieres te la es de otro procedente a ver repítemela ¿puede el análisis histórico del razonamiento funcional dar indicaciones de los errores en los que los estudiantes incurren y cómo abordarlos en clase? bueno el estudio lo que yo he tratado de decir en esta presentación es que en la historia ha emergido los distintos significados de unos significados muy formales ¿verdad? claro si en un proceso de enseñanza se empieza la casa por el tejado es decir se empieza con la definición de función más general como correspondencia entre conjuntos arbitrarios ¿verdad? pues entonces digamos que ese conocimiento de la historia te está diciendo bueno es que eso corresponde a una problemática intramatemática que el estudiante no comprende no participa ¿no? entonces te voy a dar una explicación una explicación de dificultades y de errores que tengan los alumnos si se comienza digamos un proceso de enseñanza de las funciones con las definiciones más generales y más abstractas porque eso no lo va a entender porque para entender eso es necesario primero pasar por otro significado más intuitivo más informales en ese sentido entiendo que el mensaje que yo quiero transmitir con este o la importancia que hay que darle a los digamos el estudio histórico y los significados históricos es que te está poniendo la pista también te da una explicación de los errores y de las dificultades que tienen los estudiantes cuando no respetas un poco esa génesis filogenética diríamos de los contextos no sé si te he respondido ¿sí? de acuerdo aquí Cristóbal hace una pregunta y dice ¿qué opinas sobre las matemáticas como herramienta en la aplicación de la economía en estudiantes de ciencias económicas y sociales? y la amplío un poquito como considerando esta diversidad de significados y generalidades también se consideran también como estos significados en otras áreas en otras ramas digamos no he entendido bien es que no he entendido bien de acuerdo voy a repetir la pregunta de Cristóbal y como la forma dice ¿qué opinas sobre las matemáticas como herramientas en la aplicación de la economía en estudiantes de ciencias económicas y sociales? y yo la ampliaba un poquito como ahora que estás hablando de esta diversidad de significados y generalidades en esta diversidad también se consideran los significados de otras ramas como en otras en otras áreas sí claro o sea es importante para los estudiantes o sea lo que estamos diciendo es que la comprensión del objeto matemático supone digamos una relación con con problemas los problemas entonces en el campo de la ciencia de la economía de otras ramas aplicadas se va a mejorar la comprensión del concepto de distinción si se proponen a los estudiantes unos tipos de problemas que tienen relación con ese campo es decir la enseñanza basada en proyectos que correspondan al campo de las ciencias sociales o las ciencias pues digamos eso va a mejorar entiendo la idoneidad epistémica de los de ese contenido y por consiguiente también esa mejora en la idoneidad epistémica va a tener un posible reflejo en la idoneidad cognitiva de los procesos es decir la comprensión que puedan lograr los estudiantes de ese proceso educativo es decir que el constructo o sea aquí en la conferencia no he hablado para nada de estas otras herramientas del enfoque antiosemiótico es decir la teoría del diseño educativo la teoría de la idoneidad didáctica pero digamos que todo forma un paquete un modelo es decir lo primero el primero está este modelo de actividad matemática y un modelo de los significados bien y eso forma eso es la base de un modelo de un diseño educativo porque claro las preguntas que me estáis haciendo ahora ya es y esto que cómo se refleja eso en los procesos de ciencia y aprendizaje de la matemática eso requiere poner en juego movilizar otras herramientas porque ya son problemas de tipo educativo y eso requiere unos elementos de diseño educativo y la herramienta que nosotros hemos desarrollado apoyándonos en este modelo de actividad matemática y del significado y del concepto matemático digamos la idea la herramienta de la idoneidad didáctica con sus facetas con su elemento de la idoneidad epistémica cognitiva ecológica hay otro componente importante la idoneidad ecológica la relación con el contexto social con el currículum etcétera forma parte además la idoneidad afectiva la idoneidad interaccional entonces todo es complejo entonces si yo me centro pretendo que un proceso de enseñanza y aprendizaje en el caso de las ciencias sociales bueno pues entonces me tengo que preocupar de optimizar de alguna manera siempre localmente porque los criterios de idoneidad son locales tengo que preocuparme de la idoneidad ecológica las relaciones con el contexto en fin te recomiendo que lean también si están interesados en estas cosas algunos elementos de de esta teoría de la idoneidad y de la teoría de diseño en este libro que les he anunciado que va a salir en unas próximas semanas van a tener una visión global de todas estas herramientas de la teoría de la actividad de la teoría de los significados del conocimiento etcétera en fin no sé si he respondido a las preguntas ok muchas gracias y si no pues puede volver a preguntar aquí Juan Carlos aprovecho que Juan Carlos pregunta si como docente de básica él es docente como básica en Colombia pregunta que artículos de lectura recomiendas para conocer los diversos significados del objeto de función y aprovecho y te pregunto si puedes por favor mostrarnos tu sitio web del grupo para digamos encontrar estos diferentes artículos o que las personas pueden conocer lo que nos estuviste mencionando sí bueno he anunciado ahí en la diapositiva que está tenemos el sitio web del enfoque antisioniótico donde tiene muchos artículos trabajos de síntesis y luego las distintas herramientas y aplicaciones a campos diversos ¿no? como el de profesores al campo de la estadística donde hay muchos estudios bueno y tienen disponible también en el sitio ahora le pongo ahí la dirección entonces tienen también pues más de 100 tesis doctorales que se han hecho usando el marco teórico del enfoque antisioniótico entonces ahí pueden ustedes encontrar una gran cantidad de artículos de tesis doctorales en las que se digamos que este marco teórico no es un invento así un poco loco de una persona interesada por la filosofía o por la psicología sino que ha emergido o se ha ido construyendo cooperativamente porque no es una sola persona sino que es un grupo numeroso de personas de diferentes universidades que con trabajo de tipo experimental con proyectos de investigación y tal pues hemos ido construyendo este tipo de herramientas ¿no? bueno en realidad ustedes ponen en el google en el google le ponen enfoque antiosemiótico y le sale y le sale en la página web en múltiples trabajos o en el google académico ustedes ponen enfoque antiosemiótico o antiosemiótico approach y sale cantidad grande de artículos sobre este tema no sé si con eso respondí muchas gracias tú compartiste tu correo personal en el chat ¿cierto? profesor o no bueno ¿mi correo dices? sí señor yo puedo de institucional jgodino jgodino arroba ugr.es ese es un yo también tengo jdgodino arroba gmail punto perfecto entonces si puedes por favor compartirlo para digamos porque sí puedes contactar bueno hay también una página de facebook que pone enfoque antiosemiótico que también digamos hay una comunidad una pequeña comunidad en la que se puede interactuar generalmente los trabajos conferencias y seminarios se suelen anunciar en el espérate si le puedo poner aquí la dirección le voy a poner la dirección y así vamos a ver aquí tienen ustedes no sé dónde tengo yo esto sí miren aquí en esta página facebook hay una comunidad donde se anuncian publicaciones seminarios y cosas y también podemos dialogar a través de eso sobre las cuestiones perfecto muchísimas gracias profesor porque si había varias personas como preguntando por su correo personal para hacerle preguntas entonces aquí en los comentarios pueden encontrar el correo del profesor Godino por si alguno quiere escribirle personalmente y pues la página de facebook donde podrán hacer preguntas y recibir como feedback y hablar con las personas que están bien muchísimas gracias lamentablemente quedan varias otras preguntas pero eso nos ha acabado el tiempo de sesión de preguntas los invito a todos aquellos que de pronto no lograron hacerle la pregunta al profesor que desquilan su correo o si son muchas podemos de pronto pasarle todas de una vez nosotros como ustedes de pronto prefieran porque ya nos ha acabado este espacio muchas gracias profesor Godino por el día de hoy la charla fue muy muy interesante hay personas preguntando cuando pueden acceder al libro cuando va a salir y donde ya lo anunciaremos lo vamos a anunciar a través de estas redes cuando esté disponible ya digo en pocas semanas estará disponible y será de libre acceso bueno habrá la impreso y ya de libre acceso el formato electrónico perfecto muchísimas gracias entonces pues le agradezco mucho la presentación del día de hoy agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación de venir como se habrá dado cuenta hubo mucho interés de las personas tuvieron muchas preguntas aquí también las personas como se dará cuenta están agradeciendo por el espacio y por poder haberse dedicado este tiempo a esta charla muchísimas gracias no sé si quieras agregar algo profesor Pedro muchas gracias Mariana quiero primero agradecerle a Mariana por toda la organización y gestión de este espacio y obviamente a Juan por habernos dedicado este rato a la hora de la siesta en España durante el verano hemos tenido una asistencia muy nutrida teniendo en cuenta que es la hora de la siesta en verano en España y de que aquí en la Iberoamérica la mayoría de los profesores están de vacaciones entonces ha sido muy interesante muchas gracias Juan hemos aprendido muchísimo sobre estos temas y estoy seguro que tu grupo de fans va a continuar creciendo con motivo de esta presentación muchas gracias bueno muchas gracias a todos así que quedo a vuestra disposición muchas gracias voy a robar un minutico para mostrarles donde pueden encontrar la presentación del profesor Godino entonces les estoy compartiendo el enlace de nuestra página de UBD y voy a compartir pantalla un segundito entonces esta es la página que se abre con el enlace que les acabo de mandar por el chat esta es la página donde pueden encontrar los diversos recursos programas cursos y otros espacios de la comunidad aquí siempre anunciamos las siguientes charlas si se dan a la sección de recursos en reuniones virtuales podrán encontrar más información sobre este espacio igual como cómo acceder a la sala el cronograma y si se van a las conferencias de expertos invitados que es una de las conferencias que tenemos el día de hoy podrán encontrar todas las conferencias de expertos que hemos realizado entonces la última que realizamos fue la profesora María Gea pues la última en aparecer es la profesora Godino que es la del día de hoy si oprimen aquí podrán encontrar el resumen de la presentación el título podrán encontrar el perfil del profesor Godino si aquí oprimen en el botón de transparencias los llevará al repositorio PUNES donde podrán encontrar todas las diapositivas de las que el profesor habló el día de hoy los ejemplos los artículos que mencionó podrán encontrar también los términos clave y algunas sugerencias de otros artículos recomendados relacionados a este documento entonces si de pronto alguno quiere volver a ver como la presentación o se perdió algún enlace podrá encontrarlo aquí y también a partir del lunes podrán encontrar otro botoncito para ver el video de la presentación y la sesión de preguntas porque quieren volver a ver algún momento en específico entonces eso sería todo muchísimas gracias por asistir el día de hoy de verdad fue una charla muy muy interesante y le agradezco mucho profesor hoy no haber aceptado nuestra invitación fue muy chévere muchas gracias bueno un saludo a todos adiós mariana invitación a la próxima reunión claro que sí el próximo 2 de julio tenemos una presentación de comunicación de innovación el martes a las 6 del profesor Enrique Acosta que nos va a hablar sobre codificación de códigos entonces muy invitados de todos modos les llegará la invitación por correo les llegará la invitación por las redes sociales pero para que tengan pendiente y se agenden dentro de dos semanitas el martes muy bien muchas gracias muchas gracias a todos feliz fin de semana igualmente hasta luego feliz fin de semana a todos a todos gracias a todos Gracias.